¿Qué tal mi querido tijuanense? Fíjate que me encuentro ahorita en la Alameda, aquí en la Ciudad de México. Este es un mensaje que va dirigido a la militancia, a la militancia de Morena, a los que creen en el proyecto del licenciado Andrés Manuel López Obrador, a los que tienen alguna sensación de que en Baja California el movimiento está siendo destruido. Por ya sabes quién es, por los que tienen camisa guinda con corazón azul. ¿Y por qué te quiero decir que este mensaje va dirigido a la militancia? Y también te quiero explicar qué hago en la Ciudad de México. Generalmente tu servidora no sale de la ciudad, porque en la ciudad hay muchos temas importantes a tratar, y pues generalmente es más importante estar ahí. Sin embargo sucedió algo recientemente en una campaña negra, una campaña sucia, una campaña asquerosa, asquerosa hacia mi persona, donde se decía tu servidor había traicionado al partido, aludiendo un audio que ya sabemos hoy en día que existen muchos audios de inteligencia artificial. Sin embargo, un representante indigno, un representante digno de Morena, de nombre Francisco Tenorio Andújar, interpuso una denuncia en mi contra ante el Comité de Honor y Justicia de Morena. Pues bueno, como siempre hice frente a la situación. Y hace unos días, hace unos días me decía, vine a tomarme una milbecita en lo que sale mi avión, porque creo que me hicieron un favor. El día de hoy el clima en la Ciudad de México está fabuloso, está bellísimo. Y coincidió con una cita que tenía en el Instituto Nacional de Transparencia, donde tu servidora viene a recoger su constancia de tercera vez, tercera oportunidad donde Baja California, particularmente Tijuana, tiene el premio de Transparencia. Porque somos transparentes, somos un gobierno que a pesar de las denostaciones sigue adelante. Pero déjame te cuento qué sucedió hoy. Hoy teníamos la audiencia ante el Comité de Honor y Justicia de Morena, ante el CEN de Morena, donde teníamos que desahogar las pruebas, donde la carga de la prueba la tenía este personaje. Este personaje, este personaje que claramente te digo, es de camisa guinda y corazón azul. ¿Por qué corazón azul? Porque el señor no tiene absolutamente nada que ver con Morena. Sin embargo, llegó con esa ola de incrustados a Morena, a Baja California, particularmente en Mexicali. Y desde Mexicali estaba muy interesado en hacer una campaña en mi contra. Campaña donde tuviste que pagaron medios nacionales. No creo que el señor Andújar Tenorio haya pagado medios nacionales. Tú sabes quién fue. Esos que quieren destrozar el movimiento. Y hace unos días, hace unos días me decía un reportero, Presidenta Monserrat, ¿por qué usted no deja a Morena? Si evidentemente no la quieren. Evidentemente la quieren sacar del movimiento. Y entonces yo comentaba, Yo no confío en algunos personajes que se nos incrustaron. Pero en el movimiento confío. El movimiento sigue vivo. Y si me voy yo, sacarán conmigo a la militancia base. A quienes formamos el partido. A quienes creímos en el proyecto desde cero. No cuando ya estaba todo hecho. Y vinimos a sentarnos. Desde antes. Entonces quiero ir al CEN y demostrar mi inocencia. Porque yo confío en el comité de honestidad y de justicia de nuestro partido. Aquí en Tijuana, en Baja California, hay algunas autoridades, algunas utilidades que se han vendido a los poderes fácticos. Pero no todas. Y entonces vine a la audiencia. Hoy vengo saliendo de ahí. ¿Y qué crees? ¿Qué crees? Que la contraparte no se presentó. No se presentó a desahogar las pruebas que me incriminan en un acto de corrupción con el PAN. Era su oportunidad. No presentaron pruebas. No desahogaron absolutamente nada de pruebas. Por lo tanto, pues nos dieron el gane. Nos dieron el gane. Y esto significa que sigue vivo el movimiento. No nos van a poder vencer. Hoy por hoy, quieren boicotear las raíces de Morena. De donde formó... ¡Ay! De Tijuana, muchas gracias. A pasear. Vamos a boicotear. Muchas gracias. Que les vaya bien. Gracias. Hasta aquí suena el nombre de Tijuana. Y no nos vamos a dejar. El movimiento sigue presente. Por eso permanezco en el movimiento. Porque si me voy yo, te sacan a ti. Te sacan a ti que eres de las bases. Luego entonces, básicamente quiero anunciarte que hemos ganado la audiencia de pruebas. Hemos ganado esta audiencia. Y espero que difundas el mensaje y que sepas que Morena sigue vivo. Me han tratado de boicotear los regidores mi tercer informe. Es decir, al no presentarse a la sesión, piensan que nadie va a ir a mi informe porque tuve que adelantar la fecha. Adelantar la fecha, que es este miércoles 7 de agosto, miércoles 7 de agosto en el parque Morelos a las 6.30 de la tarde. Te espero, te espero. Ellos piensan que al boicotear mi informe, nadie va a ir a mi informe. Lo que no saben es que nosotros manejamos bien el ayuntamiento. Y así vaya una sola persona a mi informe. ¡Una sola! Les anunciaré lo que he hecho. Porque no importa que sea una, que sean 10.000 o que sean 20.000, no van a denostar el movimiento. Por lo tanto, debo decirte que acabo de demostrar mi inocencia. Y también quiero pedirle a las autoridades de Morena locales que interpongan un recurso contra el señor Francisco Tenorio Andújar. Ya que echó a andar todo un movimiento, toda una comisión y ni siquiera se presentó. Luego, entonces, su denuncia es absolutamente frívola y sin fundamentos. Pero eso ya es tema del partido. No me voy a meter porque no desperdiciaré mi tiempo en cuestiones como esa. Mientras, aquí en la Ciudad de México espero tomarme una nieve con un clima extraordinario. En lo que espero salga mi vuelo para ir a Tijuana contigo. Te pido, por favor, si puedes y estás en posición de acudir a mi evento el día miércoles 7 de agosto en el parque Morelos. Seremos poquitas personas. Estoy esperando alrededor de 500 personas porque no quiero dar la oportunidad de que me lo boicoten y te pongan a ti en riesgo. Pero no te preocupes. Si viene una sola persona a mi despedida de la Presidencia Municipal de Tijuana, yo, feliz, este miércoles 7 de agosto, 6.30 de la tarde, te espero en el parque Morelos en mi despedida de la Presidencia Municipal. Donde me despido con la cabeza en alto, con un pago de deuda de 2.600 millones de pesos, con un monto de entregas en apoyos para ti. Los que menos tienen de 300 millones de pesos, con una entrega de maquinaria reciente de 51 millones de pesos, más todo lo que entregue en el año. En fin, acompáñame y me despido de ti con mucho gusto y con la frente en alto diciéndote que no te preocupes. El movimiento en Morena, el movimiento real de los morenos sigue vivo. Un placer.